Hola que tal amores, bienvenidos a un nuevo video en este canal, espero que se encuentre super bien porque este video es para ponerlo más grande y tener mucha más fuerza a la hora de tener relaciones lo primero que vamos a estar utilizando es avena entera, la pueden utilizar de cualquier marca esta es avena americana entera lo que vamos a hacer es que vamos a destapar nuestra avena y vamos a ponerla en nuestra licuadora o tribular lo que ustedes tengan ¿Por qué vamos a utilizar la avena? porque la avena tiene muchísimos nutrientes los cuales pueden ayudar para esa área es por eso que la vamos a estar utilizando además que recuerden que es un fruto seco y los frutos secos son afrodisíacos para remedios naturales que tengan que ver con relaciones a estar con su pareja vamos a echarle una taza de agua para poder licuar bien vamos a poner en nuestra licuadora y vamos a tapar ahora vamos a empezar a licuar la avena tiene múltiples beneficios para la piel, cabello y también para activar las células de crecimiento por eso que la vamos a estar utilizando una vez licuamos lo que vamos a necesitar es un colador pequeño, grande, mediano como usted tenga y vamos a colar las pajitas de la avena, ustedes saben que la avena era entera y nuestro tribulo no puede triturarlo todo, 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 todo lo que vamos a hacer es que vamos a colar todo esto para dejar las pajitas este remedio es especialmente para los hombres señores, lo he utilizado con mi esposo y le ha fascinado, le ha funcionado bastante porque se lo deja recto y evita la eyaculación precoz, eso me encanta lo siguiente que vamos a estar utilizando en este video es una sable, ya ustedes saben que la utilizo casi en todos mis videos porque tiene múltiples beneficios me encanta servir para el cabello, también reactiva las células de crecimiento, es por eso que la vamos a estar utilizando en este video usted la puede aplicar en el área que le afecta, en este caso en el miembro masculino para evitar la eyaculación precoz, reactivarlo y durar mucho más tiempo en la cama con su esposa, su mujer, su novia, lo que usted tenga lo primero es que vamos a quitar las orillitas de esas poquitas que marcan y vamos a pelarlo como si fuera un plátano ya vamos a meter el bichillo en el punto y vamos a quitar la primera capa porque vamos a utilizar esa pavita o esa cosa clara que tiene la sábila porque vamos a utilizar la sábila, la sábila tiene muchísimos beneficios, evita el cáncer, limpia el colon, las hormonas, te las reactiva, muchísimas cosas también sirve para la mujer, para el cabello también lo puede utilizar el hombre y todo bueno lo que vamos a hacer es que vamos a sacar esa tripa blanca, vamos a poner en el tribuler y vamos a agarrar un guineo y lo vamos también a incorporar aquí, recuerden que el guineo tiene muchísima vitamina y potasio lo que hace que la energía en el hombre a la hora de estar en el acto se reactive pero recuerden que esto no lo vamos a beber, lo vamos a tomar, lo vamos a aplicar en el agua pero si usted quiere tomarlo, les recomiendo que solamente sean dos cuadritos de sábila y le agreguen un poquito de miel si lo quieren tomar que también sirve muchísimo bien, vamos a licuar y esto ya está casi listo, vamos también a colar porque recuerden que utilizamos el tribuler que estaba sucio de la vena para no mover ni limpiar mucho bueno, después que lo colamos lo vamos a mover y esto lo pueden utilizar dos o tres veces a la semana antes de tener relaciones con su pareja no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y también comentar que te pareció este video y si quieres otro video y para qué no olvides compartir con tus amigos y muchas gracias por el apoyo hasta la próxima